¡Sabadísimo! Esta noche nos visita el campeón de tiro con arco, Julio Varillas. Disfrutaremos del talento del artista del stand-up comedy, Andrea Elmo. Además, buscamos a los mejores imitadores de José Luis Perales. Y las parejas de Los Pitufos vs. Los Papis se enfrentarán con todo en este sábado de semifinales. ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Sabadísimo! ¡Hoy tenemos programa de semifinales! Además, disfrutaremos de los imitadores de José Luis Perales. Con ustedes, nuestros presentadores, Pedro Chandiano y Jamie Aburto. ¡Buenas noches, Guatemala! ¡Hola, Lara! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fernando! ¡Muy bien! ¡Puño! ¡Eso! ¡Hola, Jamie! ¡Y Mateo! ¡Ahí va, ahí va! ¡École! ¡Feliz Día del Niño! Hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Y la verdad, yo les tengo una frase muy bonita. Y es que miremos el mundo tal cual fuésemos niños. ¿Por qué razón? Porque podríamos ver la magia en todo, Pedrito. Exactamente. Ese niño interior que no se nos olvide, existe, no lo apaguen. Ese niño que vamos dentro es lo que hace que nosotros seamos y que triunfemos y hagamos muchas cosas. De hecho, esta canción me da mucho sentimiento porque fue para una organización que se llama SOS. Y luego le decían, ¿cómo puede colaborar José Luis Perales para esta organización? Y dicen, bueno, ¿saben qué? Hagamos esta canción que se vuelva un himno y todos los derechos de esta canción irán para esta organización. Así que de verdad, pues desde Guatemala, un aplauso a este gran artista. Es increíble. Y no pude zafar producción. Y mis compañeros me dijeron, te toca. Y me gané la lotería aquí. Bueno, y no, también el equipo de Camerina, producción, Marito, todo su equipo, Analu, Pati, que siempre están ahí al pie del Cañón y Cintia apoyándonos con nuestras caracterizaciones. Mientras tanto, te pareces y saludamos a nuestros compañeros. Vamos a saludar a los compañeros. Así que de una vez, gracias Fernando, gracias Lara, gracias Mateo y Vicky y Gadiel. Ahí vamos. Aquí estamos con el corazón de niños dispuesto para todos ustedes. Bienvenidos a Sabadísimo y emocionados de tener todos esos niños en casa. Aquí en Sabadísimo. Yo tengo a dos niños que mandarles un beso enorme que son la inspiración de mi vida. Salvador y Valentina, muchas gracias por darle esa luz, ese color y esa vida a mi propia vida. Así que besos para ustedes. Y tú también tienes una niña a la que le quieres mandar un beso. Por supuesto, tengo a mi niña, a mi Estefanía, que hoy está cumpliendo 16 años. Ya casi que me deja, ya casi que me deja. Mira, lo más importante es que nosotros mantengamos este alma, este corazón de niño. El mundo cambiaría completamente. Y miren a las dos niñotas que tenemos aquí. ¿Sabes? Parecen puras muñecas de... Son unas muñecas. A ver, chicas, así como la cagatita de... ¡Ey! ¡Eso! Las hermosas... Nuestras muñecas. Las muñecas. Hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tres horas de diversión y alegría. Ya están listos los concursantes, ya están listos todos. ¿Y será jurado calificador? Vamos a conocerlo. ¡Hombre, pues aquí estamos, eh, tía! ¡Oye, tío! ¡Qué honor, conduciendo como José Luis Perales! ¡Ah, no, verdad! ¡Ah, bueno, bueno, ahí va! Seguimos, entonces, como decían los compañeros, tenemos nuestros jueces de lujo, el jurado que es encargado de decirle el sí o no a esos mil quetzales que tenemos para estos imitadores de José Luis Perales. Así que les presentamos a la primera, Jamie. Sí, son tres mujeres increíbles que tienen una niña adentro que son espectaculares. Y ella es Wendy Serrano, docente, conductora, Mister's Continentes del Mundo y Mister's Guatemala Continentes. Y te faltó muy guapa. Guapísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Sabadísimo. Muy bien, muy bien. Nosotros siempre de buen humor, ¿verdad? Siempre, Pedrinho. Siempre, siempre. Bueno, pues bienvenida entonces, Wendy. Y también... No, ya sabes. Y también les quiero presentar a una comediante profesional guatemalteca y ella es Andrea Elmo. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida, Andrea. A ver, ¿cómo está tu niña interior? ¿Mi niña interior? Ajá. Ahí está. Está feliz, feliz, emocionada de estar aquí en Sabadísimo. Eso. Y tenemos otra niña rubia. Uf, la rubia también de ese lado. Ella es nada más y nada menos que Melanie Cruz y bailarina, conductora. Y ella es la que da la vueltecita en Sabadísimo. Así. Una vueltecita, Melanie, por favor. Tienes que... Vuelta, vuelta. Es que esa cancioncita característica de la banda Sabadísimo significa que hay vuelta. Así que, maestro, por favor. Exacto, exacto. Una vuelta, ahí va. Eso. Melanie Grossi. Qué niñota. Mira. Como dirían en la casa, arrequipum, pum, pa. La menina. Ah, no. Así. Qué bueno verte, Melanie, de verdad, tanto tiempo. Y bueno, así que ya tenemos entonces nuestros jueces. Estamos nosotros aquí. Tenemos a los participantes listos. Así que empiece la función. Que empiece, Vicky. Pausa, tío, cachita. Así es, chicos. Tenemos ya a nuestro primer participante listo. Él tiene 18 años. Viene desde la zona 1 de Misco. Y además es estudiante, es extrovertido. Y le quiere dedicar esta canción con muchísimo amor a José Reyes, su papá. Él, si gana hoy los mil quetzales, lo va a invertir todo en sus estudios. Y por eso es que él nos envió este video de casting para estar esta noche hoy con nosotros aquí en Sabadísimo. En la cocina hay comida especial para niños que estamos celebrando este día tan importante, el Día de los Niños. Yo quisiera preguntarle a los niños que están en casa, ¿les gustan las donas así, muy bien decoradas con distintos sabores? Acompáñenme porque hoy en esta guerra de sabores vamos a tener algo espectacular. Nuestro equipo, nuestros dos equipos estarán compitiendo. Ya les contaremos más adelante. Solamente les quiero dar algunos puntos. Hay una gran montaña de donas y hay chocolates, azúcar glas. Hay de todo tipo de ingredientes. ¿Cuál será la mecánica? Más adelante se lo vamos a contar absolutamente todo en esta guerra de sabores que está buenísimo. Ya nos estamos acercando a la gran final próximamente. Así que no se lo pierda, don Sabadísimo. ¿Qué viene? ¿Sabían ustedes que uno de los cuatro mejores arqueros de América es guatemalteco? Sí, se llama Julio Marías y está aquí en Sabadísimo. Conoce tu historia de triunfo. Más adelante, no te lo pierdas. ¡Sabadísimo! Estamos en cinco definitivamente aquí todos estamos gritando y emocionados por esa canción. Y miren que el centro es lo que le falta a las deliciosas donas que tenemos hoy aquí. Chicas, muéstrenles por favor. Recordemos muy bien en casita que las parejas que están participando hoy es para decidir y definir quién es la que se va a la final. Así que no puede ser cualquier cosa. Pareciera fácil que tienen que decorar las deliciosas donas. ¡Bienvenida, Jamie! Quiero contarles que hoy también más adelante vamos a tener una guerra de sabores. Pero con los sabores que les gustan a los niños y son las donas. Acompáñenme a ver lo que tenemos en estos momentos. Montañas y montañas de donas. Nuestros dos equipos tendrán pues cierto tiempo para poder decorar con calidad. Bien hecha, la mayor cantidad de donas tienen que utilizar la creatividad, la imaginación, pero sobre todo el buen gusto y la velocidad. Más adelante, por supuesto, vamos a ver, pero tienen que estar bien decoradas, por supuesto. Si están mal decoradas, no pasan la prueba. La creatividad se va a estar manejando, pero sobre todo el tiempo. Esto lo tendremos más adelante, don Sabadísimo. Cuidado, cuidado, porque ya vienen las parejas que se van a enfrentar en las semifinales. Los pitufos versus los papis. ¡No te lo pierdas! Me gustaría hacerle la invitación y recordarles el número donde pueden enviar su video para poder formar parte de los invitadores de Sabadísimo. Como llevarse mil quetzales, porque el próximo Sabadísimo estamos buscando a la mejor de Olga Tañón. Así que es el 50-65-28-09. Repito, 50-65-28-09. Se la ponemos bastante fácil aquí en Sabadísimo. Así que Jonathan, María Camey, Manuel, Kennedy, Elmer, ¿estamos listos? ¿Sí? Bueno, ya les habían enseñado entonces cómo estaba esto. Ajá, la tabla. La tabla. El otro secreto. Pero hemos llegado ya al veredicto final. Exacto, así que Don Sabadísimo, no es el gusto. Primer clasificado. ¿Qué pasará mañana? No te preocupes, María, porque has clasificado María Camey. ¡Bravísimo, María! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¿Quién más, Don Sabadísimo? ¿Y cómo es él, Don Sabadísimo? Lo siento, no te puedo decir, pero sí te puedo decir que has clasificado Manuel Martínez. ¡Véngase, Manuel! ¡Felicidades! Y el último clasificado de la noche, Don Sabadísimo, ¿quién será? El que se ha robado el corazón del jurado calificador, Kenneth Figueroa. ¡Eso, Kenneth! ¡Eso! ¡Felicidades, chicos! Ahora la dinámica es muy sencilla. Van a aparecer las fotografías en nuestras redes sociales, así que tome su celular en este momento. Ponga en su Instagram, arroba sabadísimo Guatemala. Nos sigue y vote por su participante favorito. Hay mil quetzales en juego y usted nos puede ayudar a ver quién se los lleva, así que aquí están los compañeros, ahí están las fotografías y ahí está a la orden nuestro Instagram, Saladísimo Guatemala. Chicos, muchísimas gracias, espero de verdad que se les hayan pasado bastante bien y vamos a ver la tabla de puntos ya finales para que ustedes hagan las cuentas. Y ahí les va. Vamos con esta tabla. Estaba duro, porque hubo 5, 5, 5. No, y es que ya tienes con el corazón, ahí va a dar 5, 5, 5, pero ahora sí, veamos, Dios. Ahí vas, vamos entonces con la tablita, a ver cómo va. ¡Uy, ahí estás! Mira. 12, 13, 14, 15 y 12. ¡Uy, se la pusieron difícil a los jueces! ¡Se la pusieron difícil! Bueno, y hablando los jueces, muchísimas gracias ahí para Wendy, para Andrea y para Melanie, que no sea la última vez que nos visiten y que vayan en paz. Bueno, pero más adelante vamos a empezar a ir sometiéndolas algunas preguntas incómodas. Sí, y ojalá, y ojalá, y saben qué, las voy a evitar yo, porque ustedes tres me den un comentario que se echaron en redes. ¡Uy, sí, el del canal de cámaras, si ustedes lo vivieran! ¡Ay, Dios mío! E dijeron feo. Bueno, chicos, entonces, felicidades a ustedes ahorita por WhatsApp, a llamar ahí a todos para que tengan muchas votaciones y a ver qué es lo que pasa. Y eso sí, alíjense de una vez, porque al regresar tendremos el inicio de esta gran semifinal el sábado. ¡Vamos! ¡Nos vamos a una pausa comercial, pero Julio Varías, el arquero número uno de Guatemala, nos va a hacer una demostración de sus habilidades, acertando hasta el centro, solamente en Sabadísimo! ¡Aquí en Sabadísimo está la onda! Esto está que arde, aquí en nuestra cocina de Sabadísimo, en la guerra de sabores, que será de verdad un momento determinante para esta semifinal de Sabadísimo, Gabriel. Así que a comer donas, te ha dicho, pero tienen que prepararlo bien, la técnica tienen que utilizar para poder decorarlos. Pero quiero contarles que más adelante también aquí en Sabadísimo vamos a tener un invitado que de hecho ya se encuentra ubicado acá en el set de nosotros, porque él ha sido seleccionado como de los mejores a nivel latinoamericano en esta disciplina tan importante, en la puntería directamente ajo y flecha. Vamos a conocer todas las técnicas, todo lo que ha tocado, qué pasar, precisamente nuestro invitado especial, Julio Varías. Hoy con nosotros ya verá usted lo que vamos a someterlo también más adelante. Así que si usted quiere ver el reto que le tenemos aquí también a Julio, más adelante lo tendremos en Sabadísimo. Así es, y bueno, tenemos votaciones ahí que usted tiene que estar con el celular en la mano pendiente de nuestro Instagram de Sabadísimo Guatemala y por supuesto de nuestros invitados y de tantas cosas más que están pasando y que siguen pasando aquí en Sabadísimo. Por eso es que nosotros chicos estamos ya decididos a conocer quiénes son los que van por esta semifinal aquí en Sabadísimo. Chicos, ahí en el set, cuéntenos. Guatemala, Centroamérica y demás países que nos ven, les queremos presentar nuestra semifinal, donde hay 3.000 quetzales en juego y nuestras parejas van a luchar con todo para pasar a la final. Ellos vienen con todo, así que vamos a conocer primero a la pareja de Pedrito esta noche. ¡Sorpresa, los Pitufos! ¡Eso! Caracterizados y todo. ¡Mira! ¡Esos los papis! ¡Uuuh! Bueno, acá está Pitufina y... ¿Cómo se llama? ¿Pitufi? Y papá Pitufo, ¿verdad? Papá Pitufo. Bueno, chicos. Ah, padre e hija, hoy no son novios. Miren, qué bonito, hombre, ¿verdad? Y se pone la camiseta ahí del equipo. ¿Qué tal el calorcito? ¿Está bueno? Me estoy asando. ¿Qué? Me estoy asando. ¡Ah! Bueno, ya se puede quitar la... Y con ustedes. Sí, porque si ganan y no me enseñan la carita, no se puede. Ahí va. Tiene aire acondicionado. Ah, sí, miren esa... A lo mejor póngansela otra vez porque... No, no, no. Bueno, chicos, muy buena suerte. Es una mascarilla. Es una mascarilla. Exceso protección. Es exceso. Bueno, chicos, buena suerte. Pásenla bien, gócenla porque esta ya es la última oportunidad. ¿Cómo van? ¿Tranquilos? Súper bien. Ahí vas. ¿Guapos como siempre? Claro. Eso. ¡Guapísimos! A ver, ¿y los papis cómo están en esa noche? Sí, buenísimo, con todo, con todo. Muy bien. Oiga, ¿y no lo regañó el suegro la otra vez? No, no, al contrario, me felicitó. Ah, ah, menos mal, menos mal. ¿Otra vez? Claro, es que sí, la vez pasada porque como estaban ahí jugando, ellos a veces contra el tiempo, pues obviamente las funciones de la niña no eran muy decorosas para suegro. De lo opuesto, si lo hacemos otra vez, ya están perfeccionados los compañeros. Y vienen de Corinto, Roberto y Jennifer. Bueno, chicos, ya saben entonces, aquí hay que dejarlo todo, tres mil que sales en juego y solo tenemos que decirle a don Sabadísima. ¿Qué es lo que viene a continuación? Prepárense porque ya comienza Calcusapien. ¡Uy! ¿A qué les suena Calcusapien, chicos? Cuéntenos. Bueno, Calcusapien, ¿qué tal, chicos, para Suma y Resta? ¿Seguros? ¿Y papis? Nítidos. Ojalá, ojalá. Porque el próximo desafío va a poner a prueba su habilidad numérica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, ambas parejas van a tener dos juegos de paletas del 0 al 5, que por favor me gustaría que las enseñaran ahí a cámara, por favor. Ahí van sus paletas. Cada quien las pone como quieran. Por favor, denle los papis. Ahí va. Y estas paletas del 0 al 5, pues deberán deformar la cantidad de cada operación aritmética que nosotros les vamos a decir. O sea, la respuesta nos la van a dar ustedes a nosotros. El quien logre pues mayor cantidad de respuestas en tres minutos se lleva a la prueba. Bueno, además de eso, en todo juego deben existir las reglas. Ustedes tienen ahí en sus mesas los obturadores que deben presionar con mucho cuidado. Vamos a probarlos. Ahí lo prueba la pareja de los titufos, que tienen un sistema de bloqueo automáticamente. Dice Pedrito siempre. Y ahora sí, presionan de este lado, está bloqueado. Ahora chicos, vamos a probar el escritorio del obturador de los papis. Y está bloqueado el de los titufos. Este obturador no tienen derecho ni permiso de oprimirlo hasta que no tengan bien puesta el resultado de la suma o la resta que ustedes vayan a realizar, chicos. Así que recuerden, es muy importante, si no, será una respuesta nula. Exacto, así que ya saben, ¿verdad? Cuando tengan usted la respuesta, levantan primero la paleta y luego le dan al obturador. ¿Listos? ¿Seguros? Bueno, pues no queda más. Y decir que tenemos ese cronómetro listo ya en pantalla de tres minutos y nosotros decimos... Calco Sapiens. Va la primera. 145 menos 123. 145 menos 123. Es una resta. 145 menos 123. Ahí lo tienen en pantalla. Piense, piensen, piensen. En casita también pueden ir pensando. A ver, ¿qué dicen todos los pitufos? ¿Son saladísimo? ¡Correcto! Vamos con la siguiente. 455 menos 45. Ahí va. Repito, 455 menos 45. 45. Presiona los pitufos, ¿qué dice don saladísimo? Incorrecto. Siguiente, siguiente. Vamos, vamos. 56 más 78. 56 más 78. 128, 128, 128. Ay, rápido, rápido, chicos. A ver, aquí lo presiona primero. Está corriendo. 56 más 78. 56 más 78. Bueno, chicos. Una vez más, 56 más 78. Se vale usar roteros. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Presiona los pitufos, ¿qué dice? ¡Correcto! Ok, 22 más 88. 22 más 88. Pitufos, ¿qué dice? ¡Incorrecto! Ah, madre. Vamos con 336 más 89. 336 más 89. Una vez más, por si acaso. 336 más 89. Ya vamos con 1, 19. Ay, presiona los pitufos, don saladísimo. Y la respuesta es... Incorrecto. Ay, 355 menos 21. 355 menos 21. Chicos, piensen rápido y piensen, se van a usar los dedos. Ahí están los pitufos. Pitufos, don saladísimo. Incorrecto. Incorrecto. 56 más 145. 56 más 145. Papi, vamos, 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 vamos. No los hemos visto presentes en esta noche. Así que ustedes tienen la oportunidad de poner... 56 más 145. Piensen, piensen, piensen. Pitufos, pitufos, usen los dedos, apasionados. Eso, usen los deditos como sea. 30 segundos, chicos. 56 más 145. Vamos. Ay, ese cronómetro me pone nerviosa, Pedrito. Y nuestras parejas también en esta semifinales. Estás cardíaca con Calcusapies. Vamos a ver qué dicen. ¿No sé tú? Otra vez, 56 más 145. 10 segundos. Tomberé. 56 más 145. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo y tiempo! ¡Tiempo! La respuesta era... 201. Gracias, don Sabadísimo. Y ahora usted nos tendrá que decir qué sucedió aquí en Calcusapies. El marcador quedó de la siguiente manera. Los papis, cero aciertos. Los pitufos, dos aciertos. Calcusapies se lo llevan los pitufos. ¡Eso! Ay, tienen un pasito más cerca de esos 3.000 quechales. Ahí vas. Pero ojo, porque hay muchos desafíos más también. Así que papis, no se desanimen. Falta mucho todavía. Tenemos la tenible cucaña. Tenemos garrasadores y los galletudos. Eso, vamos a ver cuáles van a los galletudos. A ver, quiero ver tu galleta. Pedro, Pedro, eso, muy bien. Ahí va, ahí vas. Todos, ahí están. Galletudos. Con todo, y mientras esto recuerda votar en nuestras redes sociales. Arroba Sabadísimo Guatemala. Aquí fue su imitador favorito de José Luis Ferrales. Esto fue Calcusapies. ¡Nos vamos a una pausa! Pero al regresar, seguimos con más competencias en Sabadísimo. Además, Julio Marillas, el atleta de tiro al arco, ya está listo para compartir su historia de triunfo. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volveremos con más! ¡Ya volveremos con más! ¡Que comienza la fiesta! ¡Que comienza la fiesta! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, me gusta mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sabadísimo. ¡19 horas por Televisiete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con artista! ¡Argita! ¡Buenísimo! La tripulación que nos hizo bailar esta noche aquí en Sabadísimo. ¡Qué orquestona, de verdad! ¡Qué buen merengue estábamos bailando! Y de verdad, ¡qué saborcito dulce que hemos tenido esta noche celebrando a todos los niños de la casa! ¿Y cómo los vamos a celebrar hoy en la Guerra de Sabores? Pues yo les voy a decir cómo. Con las deliciosas zonas que van a decorar nuestras parejas, ya son semifinalistas, porque ellas se quieren ganar en esa final los 3.000 quetzales. Por eso es que no puede ser cualquier decoración. Por favor, Stephanie y Raquelita, muestren que tenemos colores, tenemos texturas, tenemos sabores, tenemos todo para que decoren nuestras donas. Leche condensada, chocolate, muy dulce de leche, chispas de chocolate, de todo. De todo para todos los gustos, pero tienen que estar perfectamente bien decoradas. No cualquier cosa. No, 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 no. Tienen que ponerlo bien. Y ustedes tienen que recordar también hacerlo muy bien el tomar su celular y votar por su finalista para que hoy se lleve esos 1.000 quetzales, como lo tienen que hacer a través de nuestra página de Instagram, Sabadísimo Guatemala. Así que bueno, nosotras nos quedamos aquí en la cocina esperando para esa Guerra de Sabores, pero para mientras nos vamos con Pedro y Jamie, que tienen mucho más que contarnos. Tenemos más competencias, Canchita. Ya ha llegado el momento de preguntarles a nuestras partijitas participantes qué harían con esos 3.000 quetzales. Seriedad, por favor. A ver, Pitu, ilústrenos qué van a hacer con 3.000 quetzales, ¿sí? Por favor. ¿Ya lo pensaron? Bueno, sí, mira, principalmente queremos ocuparlos para empezar nuestra dieta y meternos full a los fitness para proyectos futuros. Hacer como un proyecto fitness para futuros proyectos que se vienen para fin de año, si Dios así nos lo permite. ¡Ah, Sam! ¡Ah, es muy bien! ¡Eso, muy bien! O sea, que próximamente con six packs y todo lo que... Con cuadritos, ¿no? Y luego cortaron porque cada quien se fue por otro lado porque estaba más guapo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué le tenés que echar la sal, Pedrito? Ahí está. Bueno, pero bicha, bicha y todo bien, todo bien. Ahí está. Si no, comunidad de gananciales, pero como todavía están novios, no se puede eso. Bueno, a ver, papis, ¿cómo están? ¿Ustedes qué quieren hacer con esos 3.000 quetzales? Ah, pues tal vez sí, con de viaje. Ahorita para este fin de año. ¿Ah, sí? ¿A dónde les gustaría irse? ¿Al puerto? Al puerto. ¡Sale puerto! ¡Muy bien! ¡Sale puerto! Está bien, pues sí. Bueno, y recuerden que aquí de esos 3.000 quetzales pueden ustedes poner, no sé, de capital para una empresa nueva, para el mundo. ¡Claro! Cada quien hay de viaje, nos pueden dar algo los conductores. ¡Claro! Y luego nos vamos a hacer la administración financiera. ¡Exacto, exacto! Bueno, chicos, atención, porque viene el próximo desafío. Ustedes tienen puntitos, los compañeros por acá no traen a los papis, pero don Sabadísimo, díganos ustedes. ¡Estamos listos para jugar! ¡Colletudo! ¡Eso! Don Sabadísimo, está usted bien. ¡Ay, Dios mío! No perdonamos. ¡Galletas! Ok, ya, no se diga más. Les cuento que ustedes tendrán la oportunidad de comer la mayor cantidad de galletas en un minuto. Así de fácil, pero no será de una manera tan simple como ustedes creen. Exacto. Aquí en Sabadísimo la cosa no es así, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y ponen esa galletita justo en la frente y luego con todos los gestos que ustedes puedan hacer, la van bajando poco a poco a poco hasta que llega su boca y se la comen, ¿verdad? Eso sí. Se la tienen que comer... ¡Completita! ¿Sí? Exacto, claro, todita. Si se cae, ya no la pueden ustedes agarrar. Claro. Y la tienen que morder todita también porque tienen que enseñarme la boquita para ver si todo está en orden. Tienen que hacerlo de la manera correcta, no vayan haciendo ojitos de trampa que la muerdo y se me cae un pedacito y ya va, y si vale, no. Tienen que masticar de la manera correcta y cocinar. ¿Listo? Una pregunta, Daniel, porque está como... ¿Qué pasó? No, es que te digo, cuando mordes la galleta y si se te llega a caer un pedazo, cuenta. Ah, pues un pedazo, cuenta. Pero no a la mitad. Si es más de la mitad, anulo. Del pastel. Pero obviamente no puede faltar el ingrediente secreto y qué mejor que con una galletuda y con la belleza de Estefanita. Estefari Soto es de Costa Rica. Los alquileres sabadísimos. La galletuda. Dios. Ella es una niña galletuda. Gracias, Estefan. Dios, ustedes, qué guapa, ¿no? Fiu, fiu. Un suspiro, suspiro. Venimos de amarillo. Chócale, chócale. Bueno. Pitufos. Vamos, por favor, entonces, al área de trabajo. Vamos a poner esto por acá. Ahí vas. Vas a empezar, entonces, Daniel, tú a poner y tú le vas a dar la galleta, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues, entonces, estamos todo bien, estamos todos listos. ¿Sí? Ponte siempre de frente. École. Bueno, chicos. Cronómetro en pantalla y decimos galletudos. Vamos con el minuto. Ahí va, de una vez. Ahí va, en la frente, en la frente, en la frente. Ahí va, pongas. En la frente, en la cejita, en la cejita. Ay, se ve que con esas caritas la enamoró. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, intentó, pero no se pudo. Siguiente. Ahí va, se va, ahí va. Se calenemos, se calenemos, se calenemos. Ay, ay, ay. No, pero de la manera amarelada, ¿qué es? Ay, ay, ay. Eso, muy bien. Eso. Ahí va, póngase de frente, póngase de frente. No, 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 que mastique, mastique, mastique. Eso, ahí va, dale. Me enseña usted la boquita cuando termine, por favor. Ahí va, ¿todo bien? Eso, siguiente, siguiente. Ahí va, ahí va. No la vayan a morderse, la tienen que comer completita. Va por esas pestañas, va por ahí, el bigote intercepta por ahí. La lengüita no lo alcanza. Dale, 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 con todo, dale. ¡La perdió! No puede ser. En la siguiente. Ay, 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 15 segundos, chicos. 15 segundos. Hasta el tembleque, le da el tembleque. Ah, no, no, no. Dale, eso, 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 muy bien. Soble la completita, tiene que seguir, tiene que seguir. Ahí va, dale, 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 dos, uno. ¡Tiempo! Bueno, pero esto no termina aquí. Turno de la pitufina, venga por acá. Pitufina, por favor. Alejandrina. Dani, y ahora sí, sigo nuevamente con el cronómetro en pantalla. ¡Galletudo! Ahí va, ahí va, ahí va, unas prepárese. Híjole, ahí va. Las cejas, cuidado, le queda atorada el aga. Ahí están las pestañas. En esas cejas bonitas. Ay, perdido. Vamos con la siguiente. Vamos, vamos, utiliza las cejas. Nosotros los cejamitas podemos utilizarlas. Y utiliza las cejas. ¡Amor! Daniel, ¿qué pasa? No. Ahí va, ahí va. Hoy sí vimos enojadas las pitufinas. Que no dice, dice que no, que no, pero... No, 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 no es enojada. No, así se pone, con tortícolis, como la hace enojar. No, pero se cayó, mi amor. Vamos como justo es. Eso, eso, Daniel, dígate. Así se pone, cuando dice, mi amor, ¿puedo salir? No, 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 no puede salir. Ah, no, no, no. Mi amor, voy a ir a una fiesta. No, no puede ser. Una, 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 por lo menos. Vamos, tú podés. Eso, eso. Él le dice, tú podés, tú podés. Dígale algo bonito. No, no puedo, no puedo, no puedo. Algo bonito. Ay, ay, sácale el agua, sácale el agua. Jale, jale, jale. 10 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Despacito, pero seguro. A ver. Algo bonito, dígale. Uy. ¿Vos podés? Yo te amo, eh. Ay, lo logro, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Bueno. A ver, chicos. Ay, veamos la repetición para que vean las caritas ahí. Ahí vas. Ahí, ahí, ahí. Vamos a verlas. Ay, qué emoción. Y le dice, ¿ya viste, Jamie? Mi amor, ¿puedes? Te amo, eh. ¿Puedes hacer mis amigos? No, no puede. No, pero en pleno juego le dice, mi amor, te amo. Eso, mirá, mirá, ahí va. Ay. Se cayeron varias, pero hicieron ustedes el intento. Y preguntemosle a los sabadísimos cómo quedaron los pitufos. Ya veremos qué pasa. Los pitufos tuvieron... Dos galletas correctamente. Dos. Muy bien. Así que vamos a continuar luego con los papis, pero será después de una pausa comercial. Uy. Eso, Alejandra y Daniel. Al volver, seguimos con galletudos y más sorpresas en Sabadísimo. Guatemala, no te confíes. El COVID-19 está tomando fuerza nuevamente y debemos seguir combatiéndolo. Por lo mismo, sigue practicando las medidas de bioseguridad. Utiliza correctamente la mascarilla. Aplica alcohol en gel constantemente en tus manos. Lava con frecuencia tus manos con agua y jabón. Evita lugares con aglomeración de personas. Y mantén al menos un metro y medio de distancia con otras personas. Sigamos combatiendo el COVID-19. Guatemala, no te confíes. Estamos de vuelta con este juego de galletudos, Pedrito. Galletudos. Y ahora le toca a tu pareja de una vez. Así que, chicos, que le va a superar bien papis. Mira, y Jennifer, ¿por qué le está haciendo esa mirada desafiante a Alejandra? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo lentes. Ah, es solo lentes. Yo pensé que era una mirada desafiante. Bienvenida al club, hombre. Sí, sí, qué onda, qué onda. Pero bueno, ahí está. Ok, chicos, estamos listos. Vamos a poner el cronómetro en pantalla y decimos, Pedrito. Galletudos. Ahí va. Ahí. En la frente. A ver. Ahí está. Mueva las cejitas, mueva las cejitas. Ay, se cayó, se cayó. Siente, siente. Suavecito, pero a la seguro. Saca la lengua, saca la lengua. Con tranquilidad. Ah, es que depende de la estrategia, tranquilidad o rapidito. Eso, eso. Jálela, jálela. École. Ahí está. Ahí va. Eso, eso. ¡Ay! Muy bien, ahí vas, ahí va. Todavía no, todavía no. No, no, no. No, déjala ahí, déjala ahí. Déjala ahí, déjala ahí. Eso, aquí. Trae, 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 ya. Enseñala. Muy bien, ahí va. Siguiente. Siguiente. Ahí vas. Bájala lentamente por la nariz. Saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua, rapidito. Por la nariz, saque la lenguita, jala. Succiona, la succiona. Ahí está, perdida. École, eso. ¡Mordemos, bordemos! Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. ¡Ay! Ahí va. École. Muerda, 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 muerda. Todo lo posible, mastíquelo, mastíquelo. Tac, 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 tac. Va, 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 va. Trae, siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¡Eso, dos! Muy bien. Ahora cambien de este lugar, chicos. Ya luego le damos un vasito de agua, un juguito de naranja, una de dos, pero podemos decir el cronómetro en pantalla. Chicos, viendo hacia el frente, por favor. No, no, al frente, a la cámara, école. Uno, decimos galletudos. Ahí va, minutito. Cejitas, cejitas, cejitas. Ahí no hace falta lentes, Jennifer, hombre. No, 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 ahí sí no. Vale, vale. Doblaba la cara. Doblaba la cara, le dice. Doblaba la cara. Sabecito. Lento, pero seguro. Eso, ahí va. No está lento tampoco. No sé qué tan se ve. Tenemos 40 segundos. ¡Ay! Nada. Vamos, Jennifer. A ver, a ver. Recordemos que ahí... Con confianza, con confianza. Hay tres mil que sales en la final. Ahí está, ¿cuál? ¡Ay! Vamos, dale, dale. Nada de 30 segundos. Vamos, vamos, Jennifer. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Nada, no. Sí, ya te lo hice. Más atrás acá, ahí está. Más atrás, ahí está. Ahí está. ¿Tal vez es así? Baje, baje, baje. Ojitos. Vale, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo. ¡Dale, la lenguita! ¡Dale, la lenguita! ¡Ay, el lenguita! ¡Ay, el lenguita! ¡Oh, a ver! ¡Empujá la lenguita! ¡No te rías! ¡Ay! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Veamos la repetición, chiquillos. A ver, riámonos un poquito con la repetición. A ver, ¿qué es lo que pasa? Les vas a dar ataque. ¿Qué vas a salir? ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Mira, me da el ataque. Mira, me pongo mal si me da mal. Lo que sí es que no sé si Jenny alcanza a ver la repetición porque no tiene lentes, pero ahí va. Pero fue dos que tres. No, hombre, chicos, está bien, pero ahí va, se pudo. Este desafío ha sido completado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ahí tres tickets sales en la final. Y aquí el que tiene la palabra es... Don Sabadísimo. Don Sabadísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Está comiendo una galleta Don Sabadísimo? Yo lo estoy a punto. Dame, am, am, am. El marcador quedó de la siguiente manera. Pitufor, dos galletas, los papis. Dos galletas. ¡Cacatudos! ¡Es un empate! ¡Eso! ¡Espate! 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 Está bien, está bien. ¡Eso, cari, chicos! ¡Eso, cari, cari, cari! ¿Tú fines? ¡Eso! Está bien, hombre. Bueno, chicos, aún tenemos dos desafíos más. Guerra de sabores y la cucaña. Tres mil quetzales. A ver qué es lo que pasa. ¿Quién se va a la final? Así que, chicos, pueden pasar a la cocina. Vayan a prepararse. Colóquense todos sus implementos para que puedan decorar de esa manera. Espectacular la dona. Espectacular. Y espectacular también la competencia que tenemos allá en nuestro Instagram, Sabadísimo Guatemala. Recordemos que usted le da like a la foto que más le gusta, a la persona que mejor hizo a José Luis Perales. Y se fue a llevar mil quetzales. Y si usted quiere participar, puede enviar su video de casting al WhatsApp 50652809 a nuestras redes sociales, arroba sabadísimo Guatemala. Quiero que mi querido Pedrito termine de masticar su galleta. Por lo pronto, esto fue Galletudo Fiqui. Esto se pone cada vez más emocionante. Y nosotros ya estamos aquí con Andrea Elmo, esperándolos a los chicos para que vengan a decorar las deliciosas donas. Pero antes, Andrea, tú eres comediante de Estando Pérez. Queremos mandarle saludos hasta el petén a nuestra amiga Ale Vega, que también es de nuestras chicas, que es Estando Pérez, Comediante de Guatemala. Muchas gracias por darnos esas risas, esos saludos y darnos también este toquecito dulce a toda la gente. Porque mira, la comedia es para todas las edades. ¿Pero tienes algún chiste de donas así blanco? No, pero tengo uno de un gatito. ¿Pero es muy rapidito? Rapidito, rapidito. Es que yo no sé si ustedes vieron en Facebook un post de un gatito que se había perdido. Yo solo quiero tomar un minutito para hacer un anuncio muy breve. No, no. Muy bien, muy bien. Lo tomó por sorpresa. Yo no sé si reír o llorar, pero lo que fingieron es que veamos el siguiente video para ver nuestras donas en Guerra de Sabores. El registro muestra que los holandeses fueron los primeros al hacer los llamados olicoex o tortas de aceite a principios del siglo XIX. Estas primeras rosquillas eran bolas de masa dulce, fritas en aceite hasta que se doraban. Pero a veces el centro, aunque delicioso, no se cocía de manera homogénea. Pero en 1847, el capitán de barco estadounidense Hansen Gregory resuelve este problema perforando un agujero en el centro de la bola de masa, aumentando así el área de superficie de exposición al aceite, dando origen a las famosas donas que conocemos actualmente. Esta noche, la creatividad y la rapidez en la decoración de las donas será clave para llevarse la victoria en Guerra de Sabores. Y así es como empezamos la Guerra de Sabores. A ver cómo va la porra, pitufos. ¡Eso! A ver cómo va la porra, papi. Y nosotros estamos listos para que ese cronómetro aparezca en su pantalla y nosotros podamos ya empezar la Guerra de Sabores. Pero antes, chicos, cámense de posición, por favor. Vamos. Es que miren, yo quiero que se separen un poquito porque hay mucho amor aquí, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡No se suelta! Tienen que soltarse para preparar esas donas perfectas y muy, muy bien hechas. Así que, cronómetro en pantalla. Tienen 15 minutos para elaborarlas y juntas. Vamos a decir en 3, 2, 1, ¡Guerra de Sabores! Ven para acá, Andrea. De verdad que vamos a dejar que corran, que se muevan y que con todo ese amor que se declaran cada una de nuestras parejas, los pitufos y los papis, por favor, nos preparen las deliciosas donas. Ellos ya están resolviendo. Se de leche, pongan las estufas, pongan, bueno, no se lo podíamos poner tan fácil tampoco. Tienen que derretir el chocolate en la estufa y preparar esas deliciosas donas con colores. Tienen al lado de enfrente, chicos, en la Guerra de Sabores, tenemos de todo, azúcar, glas, colores. Tenemos pintura para que ustedes lo preparen. Así que no está tan facilito, pero sí tienen que hacerlo bien elaborado porque toda la producción aquí está atenta a la elaboración de esas donas. Pero ¿sabes qué? Yo voy a dejar ahí a las parejas trabajando. Andrea ya les está apoyando, ya les está diciendo. Pero para mí eso es, ven, ven, Andrea, porque yo tengo a mi compañero de fórmula que además, si no te diste cuenta, venimos vestidos iguales. ¡Ay, qué bonito! Porque venimos celebrando a los chicos, a los niños, y teníamos el niño también por fuera. Así que nos vamos a ir con él del otro lado del set. Vámonos con Gabriel. ¡Estamos listos para recibir a el invitado! Vean ustedes lo que tengo aquí a un costado. Es un arco. Realmente es considerado uno de los más antiguos de la historia esta disciplina. ¿Sabe usted por qué se utilizaba en tiempos primitivos en distintas culturas? Hoy vamos a hablar con un experto, con alguien que ha puesto el nombre de Guatemala muy en alto. No solamente en América Latina, en Francia, en Noruega, en distintas partes del mundo. Y es considerado uno de los cuatro mejores de América Latina. ¿Qué les parece si vemos la semblanza, si platicamos un poco lo que pasa en la vida de este joven de 26 años de edad? Pero todo un profesional en esta disciplina. Julio Varías. Veamos. Desde el comienzo de la historia, el ser humano ha utilizado la arquería para cazar y defenderse en la guerra. En tiempos modernos ha evolucionado a un emocionante y desafiante deporte. Presenta varias modalidades que consisten en acertar lo más cerca del centro de la tiana o blanco circular con flechas especiales para obtener el máximo número de puntos. El tiro con arco. El tiro con arco recurvo es la única modalidad de tiro con arco que se presenta actualmente en los Juegos Olímpicos. Y tuvo su debut en el año 1900 en los Juegos Olímpicos de Verano de París, Francia. En nuestro país tenemos el orgullo de contar con uno de los cuatro mejores arqueros en toda América. Y que recientemente ha impuesto un histórico nuevo récord nacional en la Copa Mundial Guatemala City 2021 de tiro con arco. Le damos la bienvenida al arquero guatemalteco y atleta federado de nivel internacional, Julio Varillas. Y le damos la más cordial bienvenida a este gran exponente, por supuesto, del deporte en Guatemala, Julio. Julio Varillas con nosotros. Bienvenido, Julio. Gracias por estar con nosotros hoy en Sabadísimo. Esta noche, por favor, toma asiento. Y vemos que Julio viene con las flechas. Ahí teníamos este arco, este arco compuesto que realmente representa esta disciplina, esta técnica. Qué gusto tenerte con nosotros esta noche, Julio. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Practica desde hace 13 años esta disciplina. Y realmente me llama bastante la atención porque al momento que viste una película, una película muy conocida, El Señor de los Anillos, viste que alguien estaba utilizando en la película, pues, el arco. Y dijiste, yo por qué no voy a intentar aprender de qué se trata cuando tenía solamente 13 años de edad. O sea, a la mitad de tu vida. Sí, a la mitad de mi vida, cabal. Sí, yo cuando vi esa película, la verdad, fue mucha la duda y las ganas de tirar una flecha. Entonces, sí fue ahorita la experiencia de ver la película, aparte de... Y cuando, pues, en el colegio me enseñaron a tirar con arco, que pues es algo curioso que en Guatemala, en un colegio haya tiros con arco. Claro. Entonces, en el colegio de Lynn Rogers. Y sí, ya el resto es historia. Ya 13 años de carrera. 13 años de carrera. Y cuando dices, bueno, el resto es historia. Les voy a leer en algunos lugares donde ha puesto muy en alto el nombre de Guatemala. En París, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Polonia, en Francia, en Dinamarca. Uno de los tantos países donde ha estado poniendo en alza el nombre de Guatemala. ¿Qué se necesita para practicar este deporte, esta disciplina deportiva? Pues se necesita mucha constancia, mucha disciplina para poder lograr a un alto nivel. Es un deporte que no da resultados tan inmediatamente. Llevo 13 años tirando y pues, sí, para poder aprender son, pues, bastante tiempo. Pero sí, es más que nada disciplina y no necesita mucho, ni siquiera mucha edad. No tienes que ser muy joven para empezar. Puedes empezar cualquier persona de cualquier edad. ¿A qué edad es lo más temprana que se ha visto algún participante? Hay personas que empiezan a los cuatro años a tirar. Cuatro años. Es impresionante. Yo empecé a los 13 y un mi compañero, se llama Arturo Cordero, él empezó a los 40 años. 40 años. Y también empecé. No hay edad. No hay edad. Eso es lo bonito de este deporte. ¿Cómo es la disciplina o el trabajo que se lleva para poder ser, pues, un seleccionado y al mismo tiempo brillar en ello? ¿Qué se necesita hacer? Ah, mucho tiempo, mucho tiempo de entreno. Como cualquier deporte de alto rendimiento, pues, demanda demasiado tiempo de las personas. Yo entreno cuatro horas diarias. Hay personas que entrenan seis o ocho diarias en muchos deportes. Y, pues, bueno, mucho sacrificio también porque eventos familiares, eventos de amigos y todo, te lo estás perdiendo por estar entrenando o estar viajando hacia un país para representar a tu país. Y esto va más de representar a un país. Recientemente, pues, obtuvo el cuarto mejor de América Latina. Pero eso no se queda ahí porque recientemente también hubo un campeonato del mundo en esta copa donde en equipo quedaron en sexto lugar. En equipo masculino. Sí, en equipo masculino. En equipo mixto quedaron en un octavo lugar. Y tú quedaste como individual en el puesto 17 de todo el mundo. De todo el mundo, sí. ¿Qué se siente? Ah, se siente bien. La verdad, no es un mal puesto. Yo quería más y podía dar más, pero por dos puntos me eliminó el canadiense del campeonato del mundo del 2011, Christopher Perkins. Pero la verdad, estuvo muy bien. Es histórica la representación que tuvo Guatemala en este campeonato del mundo. Nunca habíamos llegado a estos puestos, ni lo imaginábamos hace mucho tiempo. Pero sí, la verdad, gratificante y muy orgulloso de poder darle este agrado al país. Realmente son buenas noticias que nos encanta darle a todos ustedes. ¿Cómo funciona esta disciplina? ¿Cómo funciona este deporte? A ver, ¿cómo está integrado? Hay un arco, hay flechas, una diana que es la ruedita donde se ven los distintos colores y ahí se tira. Pues sí, en el arco compuesto uno tira a 50 metros. Las competencias empiezan siempre con una ronda de clasificación de 72 flechas. Entonces, en la ronda de clasificación uno ya vive como que va formando la tabla de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y después hay modalidades de equipo, se suman los tres del país que haya representado, se suman las tres sumatorias de tu clasificación. Y ahí también se hace una clasificación por equipos. Después de eso, rondas por equipo. El primer equipo contra el último equipo, el segundo equipo contra el penúltimo equipo y así hasta individualmente es lo mismo. El primero contra el segundo se hacen llaves. Hoy vas a ser el equipo sabadísimo y todos están aquí ya escribiéndonos a través de las redes sociales que quieren ver cómo es que lo haces. Una demostración, ¿qué te parece? Tenemos el arco, tenemos las flechas, tres pareces y cosas. No es una diana y la ponemos aquí al centro para que tú nos des la demostración cómo se hace. ¿Te parece? Sí, me parece súper bien. Pero antes de eso, ¿qué te parece? ¿Te gustan las donas? Sí, sí me gustan las donas. Bueno, y las donas tienen un centro también, las donas, pero ahí no se dispara, eso no se come las donas. Vamos directamente al otro lado del escenario y, por supuesto, en este set de Sabadísimo, ahí están, en esta guerra de sabores. Así es, Gabriel, y quisiéramos que de verdad ustedes pudieran sentir cómo huele aquí, en nuestra guerra de sabores. Huele delicioso. A chocolatito derretido, a coco, a leche de leche, amor, amor, Andrea, es cierto. Pero miren, yo lo que les quiero decir es que independientemente a lo que huele de delicioso esta cocina, nosotros queremos decirles que el tiempo está ya en sus últimos minutos y no los quiero poner nerviosos, pitufos, no los quiero poner nerviosos, papis, pero ustedes están jugándose la final por 3.000 que sales aquí en Sabadísimo. Por eso es que tienen que contar ya en 4 minutos, bueno, 4 con 20 segundos, que es lo que nos resta ya. Y ustedes pueden seguirnos desde casa en la parte inferior de su pantalla. La prueba de amores con las donas, qué rico, de verdad, que es este saborcito dulce, que además estamos celebrando a todos los niños en casa. Y estamos mandándoles saludos a cada uno de los departamentos que nos escriben en las redes sociales, a los chicos allá en Escuincla, en El Paredón, también a la gente hermosa de Jalapa, de Jutiapa, de Zacapa, de Chimaltenango. Chimaltenango, aquí más quieres agregar tus saludos para todos los niños de casa. De Santa Rosa también. Santa Rosa, Petén y Zabal. Y bueno, chicos, restan 3 minutos. Ya, estamos emocionados y yo no sé si esperar a que termine el tiempo o, ¿sabes qué, mejor? Vámonos al otro lado del set, porque por ahí, por ahí, por ahí, está también nuestro amigo Gabriel y nos quiere demostrar algo. Vamos a ver. Así es, queremos demostrar verdaderamente cómo está la preparación. Miren, aquí tenemos ya la Diana, pero no está al centro, no le van a disparar en esta ocasión. ¿Quiere jugar a Cupido? Cualquier cosa, Julio, para allá, mira. Cualquier cosita de ese ladito, yo se lo sé aquí paradito, ¿verdad? Julio. ¡Ay! El creativo de José Witt tenía que ser y nos trae una manzana. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues ahí va. Yo no quiero jugar a la Eva, entonces dale, ahí quedas. Yo creo, la que siempre participa en todo es Jamie. Y le encanta participar. Gabriel, como líder del segmento, así que por favor. Así que, yo voy a ser conejito hoy. No, tiene que ser en la boca. Julio, confíjate. Julio, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Listos. Muy bien, cuéntanos qué es lo que vas a hacer. Escríbenos qué vas haciendo paso por paso para ir directamente a llegar al punto, al centro. Pues bueno, primero lo que voy a hacer es unos tiros de calibración de mira, porque sí tenemos una mira. Y pues bueno, nosotros aquí en esta modalidad de tiro usamos un disparador. Es algo, la verdad, complicado de explicar cómo se funciona, pero sí usamos esto y pues bueno, poner la flecha. Bueno, en esa calibración puede ser el ombligo de Pedro, el ombligo de Gabriel, mi corazón. Ah, no, ¿verdad? No, usualmente cae en lo amarillo o un poquito en lo rojo y aquí uno ya lo va moviendo pues para ir buscando el centro. Entonces, el amarillo. Y también Selvin ahí en la banda, así que... Y las modelos. Sí, 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 las chicas también. Vamos, vamos directamente, así que... Ok, ok. Cuando tú quieras, Julio, por favor. A ver, voy a ver. A ver. A suspenso. Apaguen el aire acondicionado por una corriente presionera. Y cámara... Acción. ¡Hola! ¡Uli! Y eso que era calibración. Sí, exacto, porque estaba calibrando. Pedro se asoma a ver hasta dónde llegó. Mucha atraviesa el asunto este, mira. Claro que sí. Vamos. Oh, my God. Continúa calibrando en estos momentos Julio. ¿Qué pasa ahora, Julio? Pues vamos a ver, ya le subí a la mira y vamos a ver si ya pegan el centro. Muy bien. Entonces... Disparador... ¡Cotó! ¡Cotó! ¡Al centro, señores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! Sí, ¿no? ¿A quién me quedan? Julio, al centro. ¡Para adentro! ¡Ven como a la izquierda, pero ahí está! ¡No, pues está re bien! Bueno, así que cualquier cosa... Julio, ¿me vas a dejar tu teléfono? Hay una serie que me encanta que se llama Flecha. Yo creo que sí la has visto y es muy bueno. Así que, próximo protagonista. Bueno, Julio, para comentarte, ¿verdad? Que esto no ha terminado aquí porque Gadiel y Jamie tienen unas preguntitas incómodas para ti. Ok. Bueno, mientras tanto, continuamos con mucho más aquí en Sabadísimo. Voten en nuestras redes sociales, arroba Sabadísimo Guatemala. Y recordemos, también tenemos con los compañeros de La Mira con Cariño. Saludos, que tiene un reportaje muy especial desde Los Ángeles, chicos. ¡Wow! ¡Saludos a Los Ángeles! ¡Y es cierto, Los Ángeles Park! ¡Los Ángeles Park! ¡Los Ángeles Park! ¡Los Ángeles Park! ¡Los Ángeles Park! Así es, mi querido Pedro y mi querida Jamie. Desde acá, desde el Festival 2021, les enviamos un abrazo muy fraternal. Nos la estamos pasando increíble, mucha, con este colorido festival, pues, en el que nos invitaron y compartimos con nuestra linda gente guatemalteca. Aquí uno no se siente en Estados Unidos, chaparro. Aquí se siente uno en Guatemala con el ambiente y el entorno que se está viviendo. Así que, sí, la verdad que se siente en familia porque aquí los guatemaltecos son de ambiente. Aquí nos sentimos como en nuestra casa. Muy bien. Y desde acá, pues, vamos a saludar a mucha gente que está por acá. Venga, señora, vamos a ver. ¿A dónde quiere mandar su saludo usted? Un saludo para mi querido Bárcenas, a Selvin, que me conoce. Saludos desde aquí de California. Bueno, pues, es una de las tantas personas que nos ha venido a saludar en este festival, en nuestro stand, compartiendo momentos increíbles, verdaderamente. Y por acá, pues, ya nos encontramos con nada más y nada menos que con el presidente de este festival, mi querido Walter. ¿Cómo estás, Walter? Aquí contento de estar con ustedes. Hoy es sabadísimo también aquí en California, aquí en Los Ángeles, celebrando este gran festival. Para todos los amigos que están ahí en Guatemala, llamen a sus familiares y díganles que en Lafayette Park está el gran festival Chapin, celebrando sabadísimo. ¡Eso! Así es, muchachas, llamen a su familia, aquí vamos a estar compartiendo. Tenemos comida, tenemos actividades bonitas, conciertos, de todo, de todo, va, Chaparro. Ahí sí que comida, los chuchitos, los rellenitos, las tostadas, miren, los tatolitos, ahí sí que pega con toda la familia que va a pasar muy bonito. Bueno, y nosotros nos despedimos con este ambiente guatemalteco. Y para vos, una sorpresa al estilo de La Mira con Cariño. Muchachas, véngase para acá, una sorpresa. ¡Eh, eh, 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 ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Salud a Sabadísimo! Dios los bendiga desde acá, Chaparro, nos vemos. ¡Nos vamos! ¡Hoy se come tabalito! Ahora sí, prepárense, porque vienen las preguntas incómodas. Ya estamos listos. Están listos nuestros invitados para estas preguntas incómodas. Quiero contarles que las preguntas las envía el público. Así es que nosotros solamente somos voceros. Exactamente, así que no se diga más. Y queremos iniciar con Melanie. ¿En qué lugar fue tu primer beso? ¿Lugar del cuerpo o lugar del lugar? Cualquiera. Es que quieras decirlo. En la boca. Julio, ¿cuál es el ritmo de música que te prende? Que me prende. Puedo decir reggaetón, puedo decir también bachata. La bachata, me parece. A ver, Wendy, ¿qué prefieres en una escena romántica? ¿Un platillo salado o un postre? Un postre. Andrea, ¿cuál es tu fantasía turística? Sería recul un volcán aquí en Guatemala. ¿Qué hay volcánes tan lindos ahora? Ardiente la mujer. Ok, Melanie. Ahora bien, ¿contra la pared o sobre un mueble? Ay, Dios. Contra la pared. Eso. Julio, ¿en dónde te gustaría hacer el amor? ¿En la selva o en el bosque? Ah, yo creo que en el bosque. Un poco menos caluroso. Solo pregunta con arco o sin arco. O las dos. Con puntería. Ok, Wendy. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que consideras más atractiva? Wow. La parte de mis ojos. Ah, esa es la tarea. A ver, ¿dónde te gustan más los besos? ¿En el cuello o en la espalda? ¿Cómo? No sé, ¿qué dirías tú? ¿Tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te gusta más el cuello o en la espalda? En los sueños. Melanie, si pudieras conocer a un guatemalteco ilustre, ¿a quién sería? Uy, uy, uy. No sé. Ay, no sé. ¿A quién podría ser? Aquí lo tengo al lado. Echa realidad la fantasía. Julio, ¿tienes alguna fobia secreta? ¿Y cuál es? Así que no la tienes que revelar. Odio a las arañas. Ay, va por dos. Wendy, ¿qué es lo que más te atrae del sexo opuesto? La personalidad. La personalidad. Muy bien. Andrea, si le dijeras una frase corta, erótica a tu pareja, ¿cuál sería? ¿Qué hora es? Melanie, ¿cuál es la profesión u oficio que soñarías realizar? La verdad, me hubiese gustado ser aeromosa, pero ya después no porque me... O sea, es algo irónico porque me da miedo viajar en los aviones, pero era algo que me hubiera gustado hacer. Ok. Julio, ¿has tenido alguna experiencia de miedo? ¿Y cuál fue? Uh, de un avión. ¡Ay, los aviones! Wendy, ¿cuál sería tu mascota preferida? ¿Aquí más cosas? Ajá. Los perros. Andrea, si pudieras nacer de nuevo, ¿qué harías distinto? Nada, absolutamente nada, porque si no... Les tengo una noticia a ustedes. ¿Qué? Merecen un aplauso, han pasado las pruebas. ¡Muy bien! Bueno, y esto es momento de irnos a una breve pausa comercial, mi querido Gadi, pero... Ya regresamos con más. Y continúan las semifinales. ¡Ensabadísimo! ¿Cuál de las dos parejas se llevará la victoria? ¿Los pitufos o los papis? ¡Lo descubriremos muy pronto! ¡Oh! 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 Y una verdadera fiesta es cuando la cocina está llena de tus invitados, porque quieren probar los deliciosos bocadillos, en este caso, las donas. Y bueno, el tiempo está por terminar. ¿Ustedes terminaron ya la decoración? ¡Echen un vistazo, parejas, pitufos y papis, porque tienen 20 segundos para hacer los últimos toques. ¡Están ya! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Están seguros! Tienen su platillo también, de demostración que está en la parte frontal, así que bueno. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Y se terminó el tiempo en esta guerra de sabores. Y fíjense, no vamos a hacer conteo, porque los dos tenían la misma cantidad de donas, y la decoración es lo importante en esta guerra de sabores. Así que mejor que nuestros invitados, Melanie, Julio y Andrea, sean los que definan quién es la pareja ganadora y pasa a la final. Así que bueno, ustedes pueden ver, pueden probar, pueden goler, pueden lo que quieran. En esta guerra de sabores, por favor, adelante. Recuerden, Melanie, Julio y Andrea, que tienen los platillos también de demostración en la parte frontal, así que si quieren probar, háganlo por todo el set que estamos esperando, las deliciosas donas. Pueden probarlo. Los tres jurados dijeron, bueno, nos vamos con el lado de los pitufos primero. Tenemos nevados, aquí tenemos machuquichu, aquí tenemos morenitas y aquí tenemos mezcladas. Miren, si quieren probar o si no, nos vamos de una vez para el lado de los pitufos. Melani dice probemos, esta es mía, Julio también. Bueno, Andrea dijo, voy a esperar, solo quiero ver, a ver, chicos, del lado de los papis, vean, por favor, pueden oler, probar, explicación. Y lo más importante es que les dé la explicación. A ver, papi. Aquí tenemos un chocolate, este es chocolate y anisillo, tenemos chocolate y manía y un poco de coco y ¿cómo se llama esto? Le he hecho una ensada. Aquí ustedes deseen. Tenemos esta con chispas de chocolate y ciruelas. Ciruelas. Me imagino. O pasas, pasas. Muy bien. Andrea va a probar. Andrea también quiere probar. Esta. La más exótica. Vengan para acá, vengan para acá, por favor. Y mientras dejo que traje un poquito a la dona que están probando, necesito que ustedes por favor me digan, y Melani, te voy a dejar que me filas con la mano, por qué equipo tú decides que es esta guerra de sabores la ganadora según la decoración. Melani. Ok, yo estuve en el reality de cocina acá y hay muchas cosas que juzgar. Y me gustó mucho el lado que voy a decir porque fue más ordenado y nos explicaron mejor y se veía todo mejor. Muy bien. Mejor. Désela. Muy bien, Melani, muy bien. Los pitufos. A ver, Julio, a ver, así rapidito dinos, ¿por los pitufos o por los papis? ¿Por quién te va? Yo creo que por los papis. Por los papis. Ay, 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 esto es muy empate. Andrea, tú eres la que decide, así que dime por favor, ¿quién es el ganador de esta guerra de sabores? ¿Los pitufos o los papis? La verdad es que los dos se miraban muy ricos, pero aquí crearon un concepto y tuvieron una idea maravillosa, entonces los pitufos. Así que, don Sabadísimo, ¿quiénes son los ganadores de esta guerra de sabores? Son los pitufos. Y con esta celebración y con este saborcito dulce de las donas, nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más aquí en Sabadísimo. Ha llegado el momento de conocer a El Artista. Muchas gracias, don Sabadísimo. Y sí, ya estamos de regreso y tenemos aquí a La Tripulación. Voy a La Tripulación. Los tripulantes, hombre. Bueno, Félix, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias al programa por darnos este espacio. Para nosotros es muy importante proyectar nuestra música, ya que estamos haciendo música propia y eso es lo que estamos impulsando. Acabamos de ganar un premio como Mejor Tema Tropical, que es el tema para San Pedro, me voy, que es el que viene a continuación. Ah, qué bien, que lo vengan a casar acá. Claro que sí. Y tuvimos también la dicha de ganar el premio productor del año a mi hermano Pablo. Eso, Pablín. Muy bien, muy bien. Así es, así es la cosa. Pues qué alegre, la verdad. Qué bueno que primero, pues la música, que es lo que más les gusta y que la hagan propia también. Vienen aquí a compartir todos los premios, eso es bueno. Y aparte de eso, pues tienen ustedes ahora una alianza con alguien internacional. También sacamos la música de Guate. Claro que sí. Ahora tenemos un tema que también lo vamos a presentar, que se llama Échate Pa' Acá, con un grupo de Puerto Rico que se llama Los Nenes, que salió un tema, una fusión con la tripulación y ellos le van a encantar al público. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal están Los Nenes? Súper bien, esperando. Pronto los vamos a tener por acá y vamos a tener noticias de ellos. Ah, mira, pues sí, sí. Qué hojazos tienes. Gracias. Bueno, pues ahí vas. Pues qué alegre, de verdad. Entonces, la que viene es la ganadora, la canción que ganó. Así es, para San Pedro me voy, que es un tema que le dedicó mi hermano Pablo a nuestro pueblo, San Pedro de la Laguna. Pues mándenle saludos, mándenle saludos. Claro, un saludo muy especial para todos los paisanos, a todos Sololá y a toda Guatemala. Bueno, y ya que los veo a todos con sus instrumentos, también más adelante aquí en Sabadísimo tenemos primicia de nuestro amigo Marvin Trompeta. No se les puede fallar, no los pueden perder porque va a estar en todo. Félix, un gustazo. Chicos, un gustazo, a pasarla bien aquí en Sabadísimo y vamos con la tripulación. Hasta San Pedro, les mandamos un beso. San Pedro de la Laguna y cada uno de esos lugares maravillosos que tiene nuestro lago de Atitlán. Y usted seguramente en sus manitas ya tiene el celular porque está ya votando. Por Kenneth, por María, por Manuel, decídase de una vez y ya. Puede hacer que uno de ellos se lleve mil quetzales. Así es, ellos decidieron venir a presentarse hoy acá a Sabadísimo. Y usted es el que tiene en sus manos la decisión de quién de ellos. Kenneth, María o Manuel se lleva los mil quetzales. Que sería el que gana hoy ese concurso de imitadores que tuvimos en Sabadísimo. Buenísimo, de verdad, que la pasamos muy bien. Tuvimos por primera vez a una mujer haciendo la imitación de un caballero. Tuvimos unas canciones que cada uno de nosotros se nos inclinaba la piel. Y nos hacía sentir muchísimo cuando éramos niños. Cuando fuimos creciendo. Cuando estuvimos enamorados y le dedicábamos las canciones a cada una de esas personas maravillosas. Y, por supuesto, recorrando a esos pequeños de la casa a los cuales les dedicamos hoy este programa de Sabadísimo. Porque empezamos octubre celebrando a los niños, celebrando a cada una de esas personitas pequeñas o ya más grandecitas que nos hacen muy felices en casa. Y que, por supuesto, aquí en Sabadísimo no podíamos dejar pasar el día. Y teníamos también a nuestras dos muñecas, Steph y Raquelita, que vienen preciosos. A ver, una vueltecita, chicas. Muy bien. Y yo lo que estoy haciendo es dándole tiempo a usted que decida si vota por Kenneth, por María o por Manuel para que se lleven estos mil quetzales en nuestra página de Instagram Sabadísimo Guatemala. Pero para mientras, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en Sabadísimo? ¡Sabadísimo! Parándonos ya para la cucaña, señoras y señores, aguas, cuidado, a ver quién logra escalar. Agárrate como puedas, porque viene la terrible cucaña. ¡Sabadísimo! ¡Sabadísimo! ¡Prepárense porque ya llegó la cucaña! ¡Qué mierda, Sabadísimo! ¡Y el bailecito! ¡Sube, sube, sube! ¡La cucaña sube! ¡École! Bueno, ahí vamos. ¡La cucaña, chicos! Ya saben cómo es el asunto. Entonces van a tener ustedes dos oportunidades por pareja. Tienen que subir ustedes esa cucaña. Agárrense fuerte, agárrense duro. Y en esta oportunidad... Son las chicas. Las chicas. ¡Bien! Las galletudas. ¡Eso! Girl power. Mujeres al poder. ¡Mujeres a eso! Bueno. Tendrán, chicas, como ustedes saben, dos intentos para poder subir la cucaña. Así que espero que ya hayan calentado motores. Un besito de sus amores, por favor. A ver, besito, besito. Gasolina. Muy bien. Eso, pitujo. Y ahora sí. Bueno. ¿Te parece, Pedrito? Exacto. Toma ahí la posición. Recuerda que si tus pies ya topan al suelo, ahí se va el primer chance. ¿Listos? Y, Jamie, decimos... ¡Cucaña! 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 ¡Sube, sale! ¡Vale, vale, vale! ¡Arriba, Martín! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Primer intento! ¡Pera, espera! Eso fue muy rápido. Eso fue el primer intento. Fue muy rápido. Sí. Intenta ahora. No llores, no llores. Tiene falta el segundo. Piensa la estrategia. Ya lo pensaste. Y seguimos. ¡Decimos! ¡Cucaña! ¡Cucaña! ¡Dale, pues! ¡Ahí va! ¡La cucaña! Según intento fallir. Ok. ¡Dos años! ¡Viene! ¡Saque la dieta con mi amiga! Bueno. ¡Papis, vamos! ¡Papis! ¡Papis y mamis! Bueno, los lentes, ¿todo bien? ¿Tienes lentes? No, la cucaña. Bueno, aquí está, aquí está. Yo soy de tu club, man. Yo sí, no, de aquí para allá. Yo no, igual, así para ver de lejos. Es como, ¡ah! Bueno. Ok. Ya sentiste la cucaña. Ahí la tienes. Domínala. Jenny, Jenny, una sentadilla para ver el impulso. Alienta. ¿Están listas? ¡Decimos! ¡Cucaña! ¡Primer intento de cucaña! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Jennifer! ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes jueguen! ¡Va a ver! ¡Mujeres con esa fuerza! ¡Girl Power! ¡El sabadísimo! ¡Lista! ¡Segundo intento! ¡Vuelva! ¡Cucaña! ¡Ah, pues! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Lo quiere intentar usted un sabadísimo? ¡Uy! ¡Paso, paso! ¡Gracias! ¿Cómo quedamos? ¿Cómo queda? ¡Estamos listos para dar el resultado con la cucaña? ¡La cucaña es nula! ¡Oh! 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 No puede ser! ¿Cómo que nula? ¡Sí, hombre! Bueno, no se pudo, Daniel y Alejandra, no se pudo, queda nula, pero hubo otros desafíos en la noche de sabadísimo, así que más adelante veremos quién se lleva 3.000 quetzales en esa final. ¡Ay, ay, ay! Pedirte pinta, nosotros continuamos con muchísimo más, pero... Bueno, así que recordemos entonces, chicos, necesito que ustedes ya se vayan a cambiar, vayan a ponerse ustedes cómodos entonces y pues soltarte ya de ahí, porque nosotros tenemos una sorpresa para parte de nuestro jurado. A ver qué es lo que pasa, pero para que eso suceda, necesito que venga Raquel. Muy bien. Muy bien, Daniel. Yo veo que viene esa virtud a mi querida Raquel, así que... Ahí estamos. Vamos a invitar a dos personitas especiales aquí al set, Pedirte. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Por qué? ¿Quiénes serán? Ok. Vamos a llamar a Wendy Serrano y a Melanie Grossi, que vengan. Bueno, es de récoles. Gracias, querida Raquel. Muy bien. Bueno, pues, chicas, no sé si te oyeron galletudas. Nosotros vamos a hacer, yo voy a jugar contigo, Jamie va a jugar contigo, Wendy. Entonces, ya sabes, ¿verdad? Vamos a ponerte la galletita justo en la frente y tú ya sabes, hasta que se come la galleta. Hasta como este, la galleta. ¿Estamos? Bueno, empezamos, pero las damas. Muy bien, así que, por favor, cronómetro en pantalla para que mi querida Wendy inicie. ¿Cuánto vamos a poner así como siempre? ¿Un minuto? Las cejitas, es un minuto. Bueno. Yo pongo la galleta en la frente de Wendy. Espera, no me hagas trampa, Jamie, déjala ahí, déjala ahí. Es que le estoy explicando. Yo te pongo la galletita y luego tú vas moviendo, 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 hasta poderte la comer. ¿Trató hecho? Trató, trató, trató. Trató, muy bien. Bueno, un minutito en pantalla, veamos entonces cómo lo hacen y las compañeras. Y decimos... ¡Calle todas! Ahí va, pues, ahí va. Eso, Wendy. Vamos, eso, con esas pestañas, luego la naricita y luego ti. ¡Ahora, ahora, ahora! Más cosas, bajito. Mueve la cabecita. Muevela, muevela, muevela. ¿Cómo la ves, Melanie? Con la lengua, con la lengua, con la lengua. ¿Lo logramos o no? No, 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 no. No llega, muevela, muevela, muevela. Eso, que no dice, que no, Jamie. Que va toda la galleta. Que no va a haber punto, dice. Ahí va, ahí va, ahí va un poquito. Mueve la cabecita, sacúdela, 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 sacúdela. ¡Sacúdela, sacúdela! ¡Sacúdela con la lenguita, con la lenguita! ¡Ah, se cayó! Siente, 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 siente. Ok, ok, ok. ¡30 segundos! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí, sacá la lengua, sacá la lengua! ¡Ay, sacá la lengua! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Esa, esa va a entrar, Wendy! ¡Esa va a entrar! Pero alguien no es. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi te así que se le ha ido. ¡No! ¡Pómale la laguita! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mastique, mastique, mastique! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien. Bueno, Melanie, ahí está tu respuesta. Alguien lo ha hecho, lo acaban de hacer. Bueno, ¿estás lista? Sí. Bueno, pues ahí va. Cronómetro, Jamie. Y decimos, ¡Calletudo! ¡Vamos, Calletudo! ¡Pup! Ahí vas, eso, ahí va. Como que te da el ataque, así. ¡Vamos, Calletudo! ¡Mueve las cejitas! ¡Mueve las cejitas! ¡Ahí va! Con las pestañas, eso, la llevas, la llevas justo en la nariz. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡La lengua, la lengua! ¡Eso! ¡Para! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡La siguiente, la siguiente! ¡Pic! ¡Ahí vas! ¡Y las porras son... ¡Arrique pum pum pum! ¡Pah! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí vas! ¡Saludos a ella, el ladito! ¡Ay, hay una pestaña! ¡De ladito, de ladito! ¡Ahí vas! ¡Ahí estás! ¡No, ay! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Otra lado! ¡Ahí! ¡Ahí vas! ¡Ay! ¡Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo! ¡Ahí va! ¡La nariz! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡El momento! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Dale una probadita, aunque sea! ¡Para probar! ¡El solter! ¡El solter! ¡Dos sabadines! ¡La ganadora es... ¡Es... ¡Wendy Serrano! ¡Fueno, muy bien! ¡Es... ¡Fueno, muy bien! ¡Fueno, muy bien! ¡Fueno, muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos bien! ¡Pero hicimos bien! ¡Ahí vas! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, que vos te recuerden! ¡Familia Guatampateca! que tiene que ir rápidamente a su celular, buscarnos en Instagram, arroba sabadísimo Guatemala, seguirnos y votar por su participante favorito. Bueno, en este momento hay mil quetzales en juego para los imitadores de José Luis Perales. Así que en este momento, chicas, señoras y señores, tenemos aquí en Sabadísimo, amigo, compañero y tremendo músico, artista, Marvin Trompeta. Pero... Eso en el corte. Nos vamos rápidamente a un corte comercial pero ya regresamos con más sorpresa en Sabadísimo. Sabadísimo. Volvemos a tomar en Sabadísimo. Estamos aquí en Sabadísimo, pero Sabadísimo no se queda solo en Guatemala ni en Centroamérica, se va hasta Estados Unidos porque tenemos allá a nuestros representantes, a nuestros amigos, Mario y también María René. Gabriel, ¿qué están haciendo allá? Hay toda una fiesta en este festival chapín, en este festival en donde realmente está la presencia de Televisiete y queremos acercarnos con toda la comunidad que se encuentra en Los Ángeles que de hecho ve muchísimo Sabadísimo. compañero, compañeros, Marita, Mario, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, María. Hola. 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 Para que usted pueda pasar a ponerse su vacuna, vamos a tener un derrocho del evento en esta tarde y ya tiene la gran corona de Colombia, entonces esto es ya que inicia la paz. Y volvamos a invitarlo por el día de hoy. Las bebidas de seguridad de la humanidad las están tomando, como bien decía, las autoridades civiles. Además están vacunando a las personas que no se han vacunado. Y es hermoso el desfile de talento, y hay por tanto, pero tanto por ver en este escenario. A nuestra gente guatemalteca en cualquier rincón del mundo, hacemos fiesta, hacemos emoción y recibimos también esa energía que ustedes nos envían aquí a Sabadísimo, porque hay que recordar que es una fiesta que se realiza año con año y que nuestra comunidad chapina pues está haciendo con nosotros. Además queremos recordarles que hoy estamos en vivo transmitiendo directamente lo que está pasando desde Los Ángeles. Pero si usted quiere enterarse de todo lo que pasará durante este fin de semana, hoy y mañana, lo puede disfrutar en nuestro mundo, donde habrá un reportaje increíble y todos los preparativos y todo lo que sucedió, por supuesto. Y miren a quienes tenemos acá. Bueno, seguramente ya toda la familia en casa está votando y está decidiendo quién será su favorito. Y nosotros de verdad solo los invitamos a meterse en nuestro Instagram y a poner su voto por cada uno de ellos. El que usted decida que se lleve esos mil quetzales. Qué buen programa de Sabadísimo que pasamos hoy. Un programazo de Sabadísimo, toda una fiesta. Ahora sí, nos vamos del otro lado del set, donde hay una fiesta, muchachos. Buen programa, como siempre en eso, ustedes dos tienen toda la razón. Y Jamie, llega el momento antes de despedirnos, tenemos que saber quién pasa a la final y tener su oportunidad en los tres mil quetzales. Qué emoción, estar un pasito más cerca de los tres mil quetzales. Así que, Sabadísimo, cuéntenos de qué pareja se trata. La pareja que pasa a la gran final por tres mil quetzales es la pareja de los pitufos. ¡Eso! ¡Felicidades, pitufos! ¡Muy bien, pitufos! ¡Felicidades, buenísimo! Muchas, muchas, muchas felicidades, chicos. Con todo y mientras tanto también ha llegado el momento, Pedrito, de disfrutar de la sorpresota-tototota que es de Marvin Trompeta. Bueno, chicos, ya saben, a prepararse entonces porque viene la final ya de Sabadísimo, que ya tenemos también contrincantes para ustedes. Y bueno, ya en el set de Sabadísimo tenemos aquí a Marvin Trompeta. ¿Está todo bien? Muy bien, estoy en casa, entonces estoy en confianza. Un día mi tío me dijo, si no le presentas primero a tu familia, primero lo que vas a lanzar no sirve nada. Por eso de la familia. ¡Felicidades, Omar! Sabadísimo. Un hombre súper fuerte. Porque después de lo de tu papá, producir. Sí, no, pero sí, yo, es la premier, la primera vez que voy a sacar una de las canciones que venden en mi disco que se llama La Vieja Usanza. Así que espero se lo disfrutan desde casa. Se lo quiero dedicar a mi papá que está en el cielo, a mi abuelo y a mi tío también, que se nos fueron tres pilares muy grandes. Pero esto va por ellos y por mi familia. Y por mi Adrielito y por mi Tairé también. Un besote. ¡Eso! ¡Esa fortaleza! ¡Eso con todo Marvin! ¡Chicos! ¡Y no se diga más! Y decimos entonces, que bueno, falta para la final y decimos música, ¡vamos de una vez! ¡Póngale volumen! ¡Póngale volumen! Se te nota que la vida te dejó las alas rotas, que el camino que escogiste no es feliz, que tu corazón no sabe qué sentir. Se te nota, se te nota, se te nota, que el amor dejó tu alma en bancarrota, que el dolor que tú guardabas a mí, se han cobrado aquellos sueños que te di. Se te nota, se te nota, se te nota, hoy tus ojos ya no ríen, se te nota, hoy tus manos no abrazan la derrota, se te nota, se te nota. Se te nota, que a tus miedos le hacen falta mis palabras, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, se te nota, que me extrañas. Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, hoy tus ojos ya no ríen, se te nota. Se te nota, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, se te nota, que me extrañas. Se te nota, se te nota, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, se te nota, que me extrañas. Se te nota, se te nota, se te nota, que me extrañas. Como yo te extraño a ti, como yo te extraño a ti, como yo te extraño a ti. Talento guatemaltejo, talento guatemaltejo, talento de casa, talento de Sabadísimo. Y con eso nosotros le decimos a nuestra gente linda que nos está viendo, hemos llegado ya al final de Sabadísimo, de esta fiesta de todos los sábados. Que se te nota, que la pasaste muy bien. Muy divertidísimo, se te nota, se te nota. Se te nota muchísimo, gracias Marry por hacernos bailar y a todos ustedes por acompañarnos en esta fiesta de Sabadísimo. Para el próximo sábado tenemos una fiesta muchísimo mejor. Cada día estamos disfrutando muchísimo más. Y tenemos una gran final ya de nuestras parejas, pero también seguimos con los imitadores. Claro que sí, la otra semana imitadoras o imitadores de Olga Tañón. Por supuesto, va a estar esto Cañón. Va a estar emocionante. Pero Marry, ¿sabes qué? Se nos nota que la pasamos muy bien, pero vámonos con nuestros compañeros, porque nosotros nos despedimos. Les dejamos un beso y todo nuestro amor. Hasta el próximo sábado aquí en Sabadísimo. Besos recibidos, ya los agarramos al cambre. ¡Qué besotes! Gracias por acompañarnos, familia guatemalteca. Ya saben, lleganos a nuestras redes sociales. Y bueno, es el programa especial del Día del Niño en... ¡Sabadísimo! Bueno, y recuerden que anunciaremos el ganador en nuestras redes en Sabadísimo Guatemala, en nuestro Instagram y también en el Facebook. Así que a ver entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas gracias, Guatemala. ¡Qué gustazo! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Woo! ¡Hey! ¡Hey, hey!